¿Qué es el paraíso? Un lugar pacífico en el cielo. ¿Tú irás al paraíso? No. ¿Por qué no? Debe ser bueno para ir al paraíso. Hoy hace diez años, la inteligencia artificial creada para protegernos hizo detonar una ojiva nuclear en Los Ángeles. Mientras la IA sea una amenaza, por ningún motivo dejaremos de cazarlos. Esta es una lucha por nuestra propia existencia. Lo que sea que haya ahí, seguro que les preocupa que alguien entre. Sí, o que eso salga. Somos lo mismo. No podemos ir al paraíso. Porque tú no eres bueno. Me ha ido a una persona. ¿Localizaron el arma? Sí, es una niña. Cinturón. Dime para qué quieren a la niña. Estamos a punto de ganar la guerra. Ejecútenla o nos extinguiremos. Han venido a buscarme. ¡No! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Suscríbete al canal!